Al pedo, hard. Al piano también lo jugó un poquito. Llegué casi hasta que se hace tres pianos. Oh, esa era la parte que decide si pasa a hacer la siguiente fase o no. Porque después de eso ya es un poco fácil. Ya, 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 ya... Uuuuh, como pase. Llegaste? No. Ah, no, ya se donde vas. Esa parte, ay, 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 es una mierda, a veces sale una manzana a la izquierda y ya. Ahí llegan las que salen del piso. Ya salen, no, ne, 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 aaaay. Dale. Oh, huevón, huevón, no, huevón, no, huevón, no, 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 no. No entiendo ese timing, me voy a mandar más, así espero que termine la... Estoy un poco contentí, pero hay que avanzar de poquito en poquito y no mueres como de... como si fueras modo dios. Sí. ¡Cochino! ¡Qué boludo! Oh, Dios, la esquivada. Un nuevo ataque del piso. ¡Puta, más justo! Elante morí en el... justo acabando la parte lenta del piano. Donde estaban girando las balitas y me rompí los pies. ¡Oh, co... la esquivada del huevón! No, es que pasé de ojetazo mal. ¡Ah! ¡Otra esquivada! Aparte del piso. Dale. ¡Qué buena hacerte! ¡Abre! ¡Puta madre! O triple, mejor dicho. La esquivada del huevón. ¡No! ¡Uh! ¡No, eso fue increíble! Tira demasiadas balas y hace que te convocan muy fácil como a mí difícil. El piano siempre es difícil, pero que sea siempre es difícil. Aunque a veces se te arrepienta. ¡Uh! ¡Oh! Me mandó una esquivada de ni yo, me la creo. ¡Oh! ¿Qué pasa? Me mandó una esquivada, Perón. Fue con patineta. ¡Oh! Me quedó acá. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, Dios! La cagué con el timing. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Increíble! Pero eso fue lo más increíble. Cada... No, no. Es inexplicable lo que hice. Sobreviví un poquito en las manzanas celestes. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Viste esas manzanas gordas que rebotan por todo el lago? Sí. Me hicieron dos juntas así en la cabeza y no me morí. Después explotaron y me mataron, pero wey. Eso era mucho. ¡No! La mejor. Cada una es la mejor esquivada. Es que era... Es el imposible. Sí. Pasé... La primera parte de las manzanas celestes. Cuando te vienen las moradas de nuevo. Sí. No. Te vienen las moradas por primera vez en la parte celeste. Lo pasé, pero como me quedé en la esquina de la izquierda... No tenía... No encontré el momento para poder regresar. ¡Ah! Es alta esquivada hice. Parte lenta. Dale. Te doy toda mi suerte, Frank. Lo tienes que pasar ahora. Me mató. ¡Arre! ¡Uy! ¿Cómo esquivé eso? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Noooo! ¿Qué por onda es eso? ¿Qué es esa mierda de manzana? No, boludo, no, 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 es, es increíble, boludo, el, sin palabras, las manzanas, esa, las celestes, boludo, que, que pija. Wow, parte lenta. Oh, no, llegué re lejos de nuevo, no sé si superé mi récord, pero ahí, ahí, la segunda parte, de la manzana violeta, me tocó un ajusto. Parte lenta. Vamos. No. La mejor esquivada que hice en el juego hasta ahora. Y vi todo en HD, por favor. A ver. Y ya me morí como... Dale. Dale. Ah, bastante sobreviví, la verdad. Me gusta este ataque, pero es muy preciso todo y mucha suerte. No sé si morí porque salteó, o era inevitable la muerte. Tiene una pared así, no puedes usar nada. Oh, que te perió. Está listo. Qué も 하�árquelo para conseguir. Y ahora, cuando meakes la máscadre so Technical, está listo. Aguiré, lo hará, no escribir. Y no, lo hará que haya lugar. Del вполне isolating de practices que el juego que quieran. Y dan a ver, si cóople o más poder o menos de, Será eso especialmente, que solo es necesario que ocufe personal. De nada, la estudio hace la historia de la mente. No lo hará, no lo hagas, haciendo palabras. Nooo ¡L Matías! Me faltaba como' Y ya se iban toda las manzanas Que hijo de... Encima me caí y empecé a decir Ya fue, marcha para adelante Ti, 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 ti De a poquito empecé a pasar todo de ojete No, no Que increíble que es esto, boludo